Pedro Sánchez nos ha desvelado hoy el secreto mejor guardado, la solución a todos nuestros problemas, el auténtico bálsamo de Fiera Brás, el modo que tenemos todos al alcance para ahorrar energía y es bien simple, consiste simplemente en que nos quitemos la corbata y sí, lo ha dicho en serio, ha dicho que ha dado instrucciones a sus ministros y que nos recomienda a todos que lo hagamos. Pedro Sánchez ha comparecido hoy en el Palacio de la Moncloa para hacer balance en este final del curso político, la verdad es que nos ha mostrado una situación idílica a pesar de los malísimos datos económicos que tenemos en nuestro país, hoy mismo por ejemplo hemos sabido que los precios siguen más que disparados, el IPC adelantado de julio ha ascendido hasta el 10,8%, somos bastante más pobres de lo que éramos hace un año, casi un 11% más pobres que entonces. Pedro Sánchez no ha mostrado la más mínima autocrítica hacia su gestión, es más, ha hecho como siempre, le ha echado la culpa a otros, a Putin, al Partido Popular que ha dicho que tiene intereses ocultos, a los empresarios y nos ha dicho que el próximo lunes nos anunciará el paquete de medidas que tiene preparado justamente para conseguir el ahorro energético, nos ha dejado temblando, nos tememos que haya esperado al 1 de agosto, cuando la mayor parte de los españoles están de vacaciones, para anunciarnos las restricciones que nos quiera imponer, el tema del ahorro energético se mostraba como una gran prioridad, veremos cuáles son esas medidas, aparte, claro está, de su medida estrella, ya saben, quitarnos la corbata, bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid y en la Comunidad Valenciana a través de nuestras frecuencias de TDT, pero ya saben que nos pueden ver desde cualquier rincón de España, incluso del mundo, a través de Internet y para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram y si desean comunicar con nosotros a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669-788-8673. A este número, si nos envían un mensaje con el texto Quiere Informaciones, mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y saben que también pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden también utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y saben que nos pueden ver desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil que nos acompañen. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de los intocables, nos acompaña don Luis Magán. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, Javier. Vemos que viene usted con corbata. Sí, sí, sí. No está ahorrando energía. Bueno, aquí no ha tenido mucha acogida la opinión del presidente obvio, porque como veo, los caballeros todos llevamos corbata. Pues vamos a ver, la única que no viene con corbata hoy es Almudena Negro. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Las ganas tengo de ponérmela, solo para llevar la contraria. Y don César Sinde, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Vemos que también viene encorbatado. Como no puede ser de otra manera. Bueno, pues nada, habrá que ahorrar de otro modo. Ya lo comentaremos, sí, sí. Pues gracias por acompañarnos también. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que los especialistas y profesionales de Naturhaus se encargan de que todos sus clientes adquieran hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en su página web naturhaus.es. Los precios siguen disparados. El dato adelantado del IPC del mes de julio que hoy ha publicado el Instituto Nacional de Estadística refleja una subida de seis décimas respecto a junio por lo que la inflación se sitúa en el 10,8 por ciento, su nivel más alto desde 1984, hace 38 años. La inflación subyacente crece hasta el 6,1. Las subidas de tipo de interés aplicadas por la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo no se traducen todavía en una contención de la inflación por lo que seguimos perdiendo poder adquisitivo. A pesar de este maldato, Pedro Sánchez ha encontrado la manera de vender su gestión económica diciendo que si no fuera por las medidas aplicadas, el IPC estaría en el 15 por ciento. España, como saben, es el tercer país de la Unión Europea que más recursos está destinando para proteger las rentas de nuestros conciudadanos. Medidas que de no existir no harían que el IPC estuviera en el 10 por ciento, sino que estuviera en el 15 por ciento. Por otro lado, el crecimiento económico recupera el tono positivo en el segundo trimestre del año. El PIB creció un 1,1 por ciento, por lo que la variación interanual se sitúa en el 6,3 por ciento. Se trata, sin embargo, de un dato un tanto ficticio, ya que el año pasado nuestra economía se encontraba todavía bastante lastrada por las restricciones de la pandemia. A estos datos viene a sumarse el hecho de que Pedro Sánchez ha elevado el gasto público hasta un nuevo récord histórico por tercer año consecutivo. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana esa barrera máxima hasta los 198.000 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 2.000 millones respecto al año pasado. Hacienda mantiene suspendidas las reglas fiscales, a pesar de lo cual la ministra María Jesús Montero se compromete a no incrementar el déficit público. ¿Por qué? Bueno, pues gracias a una mayor recaudación fiscal, entre otros, con los impuestos a la banca y a las eléctricas, así como a la inflación y a una dudosa previsión de crecimiento del 4,3 por ciento. El objetivo de todos estos números no es otro que el sector público actúe en una doble vertiente. Por una parte, que sea el garante del estado del bienestar y, por otro, a actuar como impulsor, como locomotora de la economía en momentos de dificultad como los que estamos viviendo. Es por ello que puedo anunciar que el límite de gastos no financieros se situará en el próximo año en 198.221 millones, un 1,1% más que en el ejercicio anterior. Esto significa alcanzar una cifra récord, aunque, como hemos visto, ello no impedirá que sigamos reduciendo nuestro desequilibrio. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo interpreta usted los datos de inflación y de crecimiento? Los de inflación son claramente muy negativos. No solamente son datos de inflación muy superiores a los de Italia, Portugal, Francia y la media de la eurozona, sino que, además, la inflación subyacente, excluyendo energía y alimentos, se ha disparado al 6,1%. Eso significa que no solamente los ciudadanos españoles son prácticamente 11% más pobres este año, sino que, además, los efectos de las medidas que tanto menciona el Gobierno no son inexistentes. De hecho, se ha disparado la inflación, que no tiene absolutamente nada que ver con la guerra de Ucrania o los problemas derivados de la misma. Y, de hecho, la inflación en Suiza, en Francia, en Alemania, hasta en Portugal, que es también parte de eso que llaman la excepción ibérica, es muy inferior a la española, tanto a nivel titular como a nivel subyacente, excluyendo energía y alimentos. En cuanto al crecimiento, pues, primero, no es crecimiento. Rebotar no es crecer. Es muy evidente que cuando una economía como la española se ha desplomado en el año 2020 un 10,8% y hoy, después de haber tenido el mayor impulso monetario y fiscal de la historia reciente, haber aumentado la deuda más de 200.000 millones, la economía está todavía por detrás del PIB que tenía en el cuarto trimestre de 2019, pues, claramente, no es un dato a celebrar. ¿Qué es lo que hay que celebrar? Lo que hay que celebrar es, como has comentado bien en la introducción, la vuelta del turismo, la reapertura y el hecho de que ese sector que el propio Gobierno y sus socios demonizaban como un sector de bajo valor añadido y que no servía para nada, pues, resulta que es el sector que nos está permitiendo reflejar un rebote del PIB que, sin embargo, muestra que, por ejemplo, las horas trabajadas a tiempo completo no crecen. Está mostrando también que los datos de demanda nacional no han aumentado desde el primer trimestre, muestran que la economía se está ralentizando y que el dato es relativamente positivo por un mejor consumo y mejor turismo. Pero, claro, luego llega el invierno. Y esto ya lo vivimos en el dato del PIB del segundo trimestre del año 2021 y del 2020. ¿Nos engaña Pedro Sánchez cuando dice que si no fuera por las medidas aplicadas por su Gobierno el IPC estaría en el 15%? Bueno, nos engaña claramente por una sencilla razón. Si el IPC iba a estar en el 15% sin que el Gobierno tomase estas medidas, resulta que el IPC de los países de nuestro entorno, incluido Portugal, debería estar alrededor del 15, 17, 18%. Pero resulta que el IPC de Portugal está aproximadamente en el 9%. Resulta que el IPC de Francia está en el 6%. El de Italia está en el 8%. Por lo tanto, lo que se demuestra es que las medidas que ha tomado no han sido desinflacionistas ni han reducido la inflación. La han aumentado porque es mucho mayor consumo público de nuevas reservas monetarias. Pero, sobre todo, que si de verdad el Gobierno se cree que sin esas medidas el IPC hubiera sido del 15%, lo que nos está diciendo realmente es que la economía española está recalentada a un nivel que no refleja ni el empleo, ni el consumo, ni la inversión, ni los datos de exportaciones ni de importaciones. ¿Qué le parece que con la que está cayendo el Gobierno siga aumentando el gasto público? Bueno, es que hace poco decía yo que estábamos todos ansiosos esperando a ver qué nueva medida inflacionista publica el Gobierno para combatir la inflación. Pues aumentar masivamente el gasto público en un periodo de fuerte recuperación, según el Gobierno. Si hay fuerte recuperación, ¿por qué tienen que disparar el gasto público? Claro, lo más importante de ese aumento de gasto público es cuál es el objetivo. El objetivo es que el Gobierno sabe que vamos a tener un invierno y un año 2023 muy difícil y tiene que intentar disfrazar el PIB con mayor gasto público, además de ser año electoral y con ello utilizar la maquinaria del gasto público para intentar solventar los problemas electorales que ya ha tenido. Pero claro, el otro efecto de este aumento masivo de gasto público es, uno, que todos hemos sufrido un aumento masivo de impuestos porque el Gobierno se ha llegado a deflactar los impuestos a la inflación, pero es que además lo que va a suponer es mayores desequilibrios en el futuro. En el CLI, la ministra Montero decía que van a seguir reduciendo los desequilibrios. No puede hablar de reducir los desequilibrios cuando han disparado el déficit a máximos históricos y ahora, entre comillas, lo reducen a una cifra que es el doble de la media de los países de nuestro entorno. Claro, lo que están haciendo es duplicar el déficit estructural, aumentar masivamente los desequilibrios financieros, no significa el futuro o mayores impuestos o mayor inflación o las dos cosas y, lo peor, pasarle al próximo Gobierno la patata caliente de eso que luego llamarán los cortes y el coste. Ya estamos pagando elevadas facturas del gas, de la electricidad, de los combustibles cuando llenamos el depósito del coche. Ahora viene el nuevo impuesto a la banca y a las eléctricas que nos puede encarecer más los recibos, a pesar de que la vicepresidenta Yolanda Díaz dice que estas empresas no tienen que repercutirnos el coste. Así lo decía. Quiero pensar que las entidades financieras y las eléctricas en mi país van a ser, desde luego, serias, corresponsables, van a tener altura de miras con su país y, sabiendo que hay una guerra en Ucrania, desde luego estoy segura que van a ser ejemplares. Don Daniel, no parece mucha garantía, ¿no?, ese simple deseo de la vicepresidenta. Por otro lado, si hay que hay una guerra y hay que ser responsables y hay que ser solidario, etcétera, lo primero que debía estar haciendo el Gobierno era reducir el número de asesores, reducir el número de ministerios, reducir el gasto público necesario, reducir toda esa cantidad de gastos duplicados en los que se ha metido. Es curioso que el Gobierno siempre piensa que todo el mundo tiene margen excepto ellos. El Gobierno no tiene margen para reducir un solo euro de gasto con el mayor gasto y el mayor coste de un Gobierno en nuestra historia de la democracia y, sin embargo, considera que todas las empresas tienen margen cuando lo que ha hecho, además, es algo que es profundamente dañino. Porque pensarlo por un momento. El Gobierno lanza un impuesto a las entidades financieras y energéticas completamente aleatorio y injustificado y no lo hace sobre los beneficios extraordinarios que puedan generar esas empresas si es que los han generado con respecto a otros años. ¿Por qué? Porque sabe que no ha sido así. ¿Sobre qué lo hace? Sobre las ventas, sobre la cifra de negocios. Y al hacerlo sobre la cifra de negocios, la idea que muestra esta persona, señora Díaz, sobre que no va a transferirse, por supuesto que se va a transferir y se va a transferir o con mayores costes, o con menor acceso a crédito, o con menor inversión en nuestro país que tanto lo necesita. La idea de que este Gobierno penaliza a las empresas que han mantenido el empleo, la inversión y la exposición a España durante lo peor de la crisis y subvenciona a los sectores que no generan rentabilidad económica real es cuando menos, desde luego, un mensaje muy peligroso porque lo que le está diciendo a las empresas del mundo es no inviertan en España porque cuando hay crisis les prohibimos despedir, cuando hay crisis les hacemos pagar más impuestos y cuando se recuperan sus beneficios se los confiscamos y además les hacemos pagar más impuestos. Porque cuando salen los datos del Instituto Nacional de Estadística en cuanto al Producto Interior Bruto con respecto a rentas, lo que más ha subido y que está por encima de los niveles del año 2019 es la parte de rentas que suponen los impuestos, mientras que los salarios y los resultados de las empresas están por debajo. Así, lógicamente, no se puede atraer inversión ni la llegada de empresas. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Buenas noches. Muy buenas noches. Doña Almudena, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo lo veo muy grave y la verdad es que lo de Yolanda Díaz, si no fuera por el lío en el que estamos metidos, lo mal que lo está pasando la gente en la calle, que están los comedores sociales abarrotados y ya no de clase baja, estamos hablando de la clase media, que no puede más y que nos lance este mensaje del imagen de John Lennon, de cómo las empresas son ONGs, vamos a ver cuándo un comunista ha creado un empleo en su vida. Esto es lo que hay que preguntarle a la señora Díaz jamás. Pero luego lo peor casi es lo de Pedro Sánchez. Vamos a ver, ¿quién en su casa con la que está cayendo está aumentando el gasto? ¿Quién? ¿Y por qué lo hace el gobierno? Es que es absolutamente inexplicable, porque viven de espaldas a la realidad, porque el Partido Socialista lo demostró ya en la etapa de Zapatero, acordaos cuando decían lo de los brotes verdes. Es incapaz de aceptar la realidad y la realidad es que cuando ellos gobiernan siempre nos va mal, porque decía y decía con mucha razón Dani Lacalle hace un momento, que efectivamente es que tenemos una inflación muy superior a la media europea, la media europea ahora está en el 8-9, nosotros vamos por el 10-8, pero lo peor es la subyacente, como él decía, que es que hace un año, hace un año la subyacente era del 0-6 y ahora es del 6-1, se ha multiplicado por 10 en un año. Y luego yo me preguntaría, bueno, hace nada tuvimos un debate del Estado de la Nación, donde Pedro Sánchez enmendó sus primeras medidas económicas porque no habían funcionado, luego enmendó las segundas porque no habían funcionado, luego en el debate nos anunció más medidas. ¿No está funcionando nada de lo que propone este gobierno? Absolutamente nada. A mí me preocupa porque además como la inflación siga subiendo en la zona euro, lo que va a suceder es que evidentemente el Banco Central Europeo se va a ver obligado a volver a subir los intereses de la deuda. Y quiero recordar, no ya para los que tengan hipotecas de tipo variable, que va a ser un verdadero drama que va a llegar este otoño, sino que tenemos una deuda del 120% del PIB. ¿A cuánto vamos a pagar los intereses de la deuda? A ver si, señor Sánchez, que luego hablaremos de lo de la corbata, porque yo todavía estoy en shock con lo de la corbata, no sabía si venir en bikini para hacer ahorro energético, ya aquí en el plató, ¿verdad? De verdad, que lo dejen ya, que se vayan a su casa, si es que ya hay que decirlo así, que se vayan a su casa, que es que nos van a acabar con todos nosotros. Don Luis Bagan. Bueno, entrando primeramente en los números. El 10,8% es la cifra más alta desde hace 38 años, como bien decías tú, para recordar a los espectadores, que muchos de ellos ni siquiera sabrán quién era el personaje, en el año 84, si no me equivoco, gobernaba Felipe González. Correcto. Que muchos de ustedes probablemente ya ni se acuerden de él. Bueno, era el siglo pasado, lógicamente, y era una España absolutamente distinta. Es decir, nosotros nos encontramos en una situación realmente alarmante en cuanto a los datos económicos. Lo que bien decía Almudena de la inflacción subyacente, que no entendemos nadie, nada, pero que sí entendemos a la hora de ir a los supermercados y ver que el yogur de hace dos semanas cuesta 20 céntimos más, un yogurcito, significa que nuestros bolsillos se enfrentan con mucha menor capacidad a la situación en la que nos ha puesto este gobierno. Estamos en los países... Hombre, hay países que nos superan, evidentemente, porque están en el primer frente de batalla. Argentina, seguro. No, no, digo en Europa. En Europa, en Estonia, Lituania y Letonia, que están justamente en la frontera con Ucrania, lógicamente se nos van a un 20% de inflacción. Pero en los países relativamente cercanos, salvo en los Países Bajos, que están por encima de nosotros, con un punto 11,6, somos los más desmedidamente inflaccionistas, un 10,8. Un 10,8, que además, la inflacción incide fundamentalmente en los productos básicos. Ya no estamos hablando de otras cosas, porque las materias primas, anticipando lo que están diciendo todo el mundo y lo que acaba de confirmar Estados Unidos, con que se ha metido ya en una recesión oficial y la que probablemente nos venga en Europa, las materias primas han bajado. Estamos con un Brent, con un petróleo, que está rondando los 100 o bajando de los 100, y las materias primas, el níquel, el hierro y esas cosas, están bajando, anticipando que las industrias no van a pedir más porque va a haber mucho menos consumo. Todo esto me hace pensar dos cosas. Una, ¿se realmente se creerá el presidente del gobierno las cosas que dice? Es decir, no las falsedades, sino la irrealidad con la que encara las situaciones más comprometidas para el ciudadano medio, que es la economía. Eso por una parte. Y luego por otra parte, debemos, mejor dicho, de hacer quizás lo que dice nuestro querido secretario general de UGT, el señor Pepe Álvarez, que dijo que se vayan a hacer puñetas, olvidemos todo esto de la crisis y pasemos el verano. Y ya veremos lo que pasa después del verano. Pero lo que pasa después del verano es que nos habremos ahorrado, perdón, nos habremos gastado los ahorros que han ocasionado los confinamientos y la pospandemia, y nos enfrentaremos a una situación una vez más con un país devastado económicamente por la mala gestión del gobierno del señor Sánchez, del gobierno socialcomunista. Y de verdad, ellos se van de vacaciones, bueno, muchos ciudadanos españoles estamos de vacaciones, muchos ciudadanos nos vienen de vacaciones próximamente, pero la situación en grandes capas de la sociedad, como bien decía el moderno, no solamente los más desfavorecidos, sino en capas medias de la sociedad y empieza a llegar a otros estratos de la sociedad española, es realmente muy alarmante. ¿Don César? Pues, por ampliar un poco el análisis y en relación al total que nos ha puesto de la señora Montero, chiqui, 1.200 millones no son nada, según dijo ella mismo, o ella misma. Claro, es que esta justificación que hace de que el incremento del gasto público es para mantener el estado del bienestar, a mí es que ya me toca las narices, por no decir otra cosa más gráfica, ¿verdad? La corbata, te toca la corbata. Sí, me toca lo que me cuelga, es decir, la corbata, sí señor. Porque, vamos a ver, no es mantener el estado del bienestar, es mantener el bienestar en el estado, que es donde vive esta gentuza, porque ya lo digo así, porque yo ya es que me cabreo. Porque con la que está cayendo, escuchar determinadas soplaga y teces, por intentar mantener la corrección en las formas y no ser más gráfico, me cuesta muchísimo. Porque yo soy de autónomos, un comercio mismo en Guadarrama que conozco, lo regenta una familia española, que están los tres miembros de la familia, el matrimonio más la hija, turnándose para estar de 9 de la mañana a 10 y media de la noche, con el comercio abierto de lunes a domingo. Y el dueño del comercio no va de traje ni de corbata, va en camiseta, y cuando tiene que hacer barras de pan para venderlas y pone el horno, ya ni le cuento el calor que hace. No ponen el aire acondicionado, porque no podrían pagar la factura de la luz. Esa es la realidad de España, de un montón de personas, de emprendedores, que se están privando de todo, que están pasando calor en verano, que están pasando frío en invierno. Y por cierto, al señor Sánchez le acaban de arreglar la playa de la Mareta, para cuando vaya a su sanchidad de vacaciones. Se le acaban de limpiar las alguitas, la suciedad que pueda haber allí, y le han dejado la playa impoluta para cuando vaya a su sanchidad de vacaciones. Comedia España que no puede ni pagar la luz. Cuando el propio Sánchez bramaba, porque en tiempos Rajoy la luz subía un 4%, que hay que recordarlo. ¿Ahora cuánto ha subido? ¿Un 14? Y este señor dando lecciones y la señora Montero diciendo que el incremento del gasto público es para mantener el estado del bienestar. No, es para mantener el bienestar en el estado. Para gastar los 84.000 euros en un puñetero cartel que no hace ninguna falta para normalizar algo que es insano como la obesidad. Bajo el epígrafe ideológico de que hay cuerpos normativos y cuerpos no normativos, que es la última parida que hemos tenido que soportar de la señora Irene Montero. Para hablar claramente. ¿Hace falta gastarse 84.000 euros en un cartel ideológico para además promocionar una forma de vida que va contra la salud como es el sobrepeso barra obesidad? ¿Y no pagar a la modelo? Además de todo eso. ¿Y no pagar a la modelo? Además de todo eso. Bueno, pero no se meta usted con Irene Montero, que yo estoy muy contenta porque nos ha dicho que las mujeres podemos maquillarnos. Ah, bueno. Como una puerta. ¿Pero en qué mundo viven estas mujeres? Que creen que hasta ahora las mujeres no podíamos maquillarnos, no podíamos ser gordas, delgadas, altas, guapas, feas. Es que, de verdad, ¿en qué mundo viven estas? Le ha dado permiso Irene Montero para que se maquille. Me ha dado permiso para maquillarme. Esta usted pasa aquí, ¿no? Lo que pasa es que yo me lo tomé hace muchos años. Está muy bien. Pero es verdad. Es que viven en un mundo completamente irreal. De repente sacan esa cartelería que han robado, han trincado la foto a las modelos, ¿verdad? Y de repente nos dicen que hay muchos tipos de mujeres. Es que han descubierto la pólvora. Es como cuando dicen que en verano hace calor y en invierno hace frío. Bueno, ahora no, porque es el cambio climático. Es lo mismo. Claro, que es el culpable de los incendios. Pero volviendo un segundito, un elemento que tenemos que tener muy en cuenta, también, desafortunadamente, para toda la sociedad, al tema económico, es que, por primera vez, después de 20 años, el euro está a la par o por debajo del dólar. ¿Eso qué significa? Porque puede decir, bueno, pues mira, significa nada, porque yo no soy americano y no consumo dólares. Significa que nosotros pagamos los combustibles, el BEL, la gasolina, los combustibles en dólares. Y eso significa que nos cuesta más, mucho más. Antes teníamos un cambio de 1,13, 1,16 en el mejor momento, 1,8 y tal, ahora estamos por debajo del dólar. Y eso significa que, encima, repercute más en nuestros bolsillos. Ahora seguimos con los temas económicos, puesto que hoy Pedro Sánchez ha hecho balance de fin de curso. Una pequeña pausa y les contamos lo que nos ha explicado. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Música Música ¡Gracias! Para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! Ahora seguimos con otros asuntos, pero antes permítanme que les hable por unos momentos del Hotel Las Dunas, un lugar enclavado en un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pedro Sánchez ha hecho hoy el balance semestral de la acción de gobierno en este día de cierre de curso. El presidente, a pesar de los malos datos económicos, ha asegurado que la situación sería peor si no fuera por las medidas que él ha aplicado. Y ha mandado un mensaje a las eléctricas y a la banca, sectores a los que ha penalizado con un nuevo impuesto, diciendo que es momento de arrimar el hombro. Arrimar el hombro no es un eslogan. Es una obligación para aquellos sectores y aquellas empresas que particularmente se están beneficiando de esta situación económica. Sánchez ha anunciado dos propuestas que llevará a la Comisión Europea el próximo mes de septiembre y que van en camino de reformar el mercado eléctrico y de limitar el precio de las emisiones de CO2. La primera es la propuesta de reformar el mercado eléctrico para desacoplar la evolución del precio del gas al precio de la electricidad. Esa será la primera propuesta que plantearemos a la Comisión en el mes de septiembre. Y la segunda es una nueva intervención en el mercado energético para poner un tope, un límite máximo al precio de las emisiones de CO2. También ha anunciado que el próximo lunes el Consejo de Ministros aprobará actuaciones urgentes para combatir los incendios y un paquete de medidas para incentivar el ahorro energético de todos los ciudadanos. Ha esperado al 1 de agosto para anunciar restricciones. Porque ahorrar energía es prioritario, es una tarea de todos y va en línea con lo que están haciendo otros países europeos. Con todo ello lo que estaremos haciendo es reducir nuestra factura energética y por tanto también contribuir entre todos a reducir nuestra dependencia del agresor, en este caso de Putin, de Rusia y sin duda alguna también a reducir y a doblegar entre todos la curva de la inflación. En definitiva, como ven, Sánchez le ha echado la culpa a Putin de los problemas, también a los empresarios y también al Partido Popular, diciendo que tiene intereses ocultos y ha dibujado un escenario idílico bastante alejado de la realidad. Pero quiero resaltar que España cuenta con bases sólidas en crecimiento y en creación de empleo para mirar al futuro con garantías y con confianza. Y un par de apuntes más. Uno acerca de la vanidad de Sánchez. Vamos, ha hablado como si el mundo hubiera sido un erial hasta que él llegó para ponerlo en marcha. No voy a esperar sentado a que los problemas se resuelvan solos. Ya tuvimos muchos años de parálisis antes de que yo llegara al gobierno. Pues suerte que llegó, porque si no, no sabemos que hubiera podido pasar. Y el segundo apunte, nos ha dado la receta mágica para ahorrar energía, como no se nos había ocurrido antes. Si me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata. Eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético. Y he pedido a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también. Y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata. Porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país. Vamos, la solución a todos nuestros males. Don César, le veo muy encorbatado. Sí, y así va a seguir siendo, porque este señor... Rebelde. Rebelde. Por supuesto, por supuesto. Este señor desconoce, entre otras muchas cosas, que en verano no te da calor ir con un traje. Te da calor el tipo de traje que lleves y la composición del mismo, igual que las camisas. Si tú llevas una ropa de fibras naturales, como el algodón, como la lana o como la seda, pues tienes muchísimo menos calor porque tu cuerpo transpira. Y esto cualquier sastre o cualquier vendedor de una tienda de ropa te lo va a explicar. Si tú llevas una camisa 100% algodón, no tienes más calor por ir con una camisa cerrada, porque tu cuerpo sigue transpirando. Y si llevas un traje de verano, que esto cualquier sastre te lo explica, o un traje que mezcla lana con seda de moer, por ejemplo, ¿verdad? Pues es un traje de verano, como este que llevo yo, y no tienes calor. A lo mejor Sánchez se refería a que las corbatas que él lleva son de, no sé, de manta zamorana. Bueno, podría ser, pero en cualquier caso, viendo, por a mi gusto al menos, en fin, los trajes tan horrendos que lleva con esa mini solapita que se pone, que es que es ridículo. No vamos a convertir esto ahora en una tertulia de moda. No, no, pero quiero decir, es que lo traigo, lo digo porque es Sánchez el que ha empezado. Entonces, hay mucha gente que cree, claro, hay mucha gente que cree, esto es como la gente que cree cuando llega el calor, que por ir en pantalón corto se tiene menos calor. Tendrás más calor llevando pantalón largo en función del tipo de tela que sea el pantalón. Los bereberes en el desierto van tapados. Exacto, ¿por qué? Ahí quería yo llegar. Porque cuando te descubres el cuerpo por el calor, lo único que haces es exponer tu piel a la insolación, y por tanto vas a acabar teniendo más calor. Como muy bien ha dicho Doña Almudena, ahí se resume perfectamente. Pero este señor es el vivo ejemplo de cómo, ahora que gobierna él, la izquierda ya no habla de pobreza energética. ¿Dónde ha quedado la pobreza energética? Y nos presenta estos planes de ahorro energético cuando... ¿Plan de ahorro energético? ¿Quitarte la corbata? Sí, que es que es absurdo, porque no por quitarte la corbata vas a tener menos calor, como decía antes, en función del tipo de traje que se lleve. ¿Y lo que vamos a ahorrar en corbatas? Sí, y los fabricantes de corbatas y la gente que trabaja fabricando corbatas, ¿qué hacemos con ellas? Pues tendrán que fabricar otra cosa. Porque, claro, es que eso es otra de las cosas a las que asistimos, a la criminalización de un tipo de prenda que además de que es protocolaria y de que es elegante, es que hay muchos miles de personas en España que viven de fabricar corbatas, precisamente, con lo cual yo la reivindico. Y es que además, no porque haga mucho calor, esto mi madre me lo decía muy bien, que no porque haga mucho calor se puede ir como un cerdo a cualquier sitio. Y esto mi madre lo decía así de bien. Y yo desde que era muy pequeñito, o desde que era prácticamente pequeñito, que diría el aire pajil, lo aprendí muy bien. Señor Sinde, no vaya usted por los parlamentos hoy en día, que algunos van en chanclas. Ya, pues muy mal. Pero ahora ya, en serio, después de esta lección de moda que nos ha dado el señor Sinde, en primer lugar, vivimos en una democracia donde cada uno puede ir como le dé la gana. Ya está bien de un presidente o gobierno que nos diga si tenemos que llevar corbata o dejar de llevar corbata. Es que ya está bien que nos digan cómo tenemos que ser. Luego, por otro lado, el resumir las medidas de eficiencia energética en un quítate la corbata, lo que demuestra es lo que yo siempre menciono, que es el principio de Hanlon absolutamente atribuible al señor Sánchez y a todo su gobierno. Ese principio que reza no atribuye a Salama, da lo que puedas atribuir a la estupidez. Yo creo que es bastante evidente. Pero lo peor de todo es que encima nos toman por estúpidos a nosotros. Es que el señor Sánchez se cree que existe en este país alguna persona que no está haciendo todo lo posible para ahorrar en la factura de la luz, en la factura del gas, que el otro día nos decía la ministra es que en verano bajen ustedes las persianas durante el día, abren por la noche, pues lo llevamos haciendo años. Pero ¿qué pasa? Que se creen que somos igual de manirrotos que ellos, que creen que 1.200 millones no son nada. Los españoles llevamos ya mucho tiempo haciendo esfuerzo porque estamos viendo lo que nos están subiendo las cosas. Y como nosotros no disponemos del BOE, del presupuesto público y todas estas cosas, ni de un falcón, como dispone esta gente, hace mucho tiempo que los españoles están intentando ahorrar, como bien decía el señor Sinde, poniendo ejemplo a ese autónomo de Guadarrama. Ya está bien de que sean estúpidos y además nos tomen por estúpidos. Es que es gravísimo. Bueno, desde que el presidente Sánchez ha decidido ser el presidente de la extrema izquierda y de la izquierda extrema de este país y se ha abandonado, yo creo, el centro, estas decisiones, vamos, estos mensajes tan ideologizados van a acompañarnos de aquí a que termine probablemente la legislatura, salvo que de pronto le vayan diciendo sus asesores que lo de perder el centro y recuperarlo cuando nos vayamos acercando a las elecciones va a ser francamente difícil. Algunas veces oímos al presidente y podíamos estar perfectamente oyendo si hubiera sido o si continuara a Pablo Iglesias. Es decir, algunos de los mensajes son absolutamente podemitas, de verdad. Es decir, cuando él se enorgullece de decir que es una política socialdemócrata, yo creo que los auténticos socialdemócratas del Partido Socialista, que deben de quedar muy pocos porque habrán huido o estarán en el refrigerador con estos calores o estarán quitándose la corbata, buscándola y tal, no darán crédito. Y luego es un presidente, estamos asistiendo a una, no solamente, bueno, lo de la corbata ahora lo comento porque me parece un chiste muy poco afortunado, pero está poniendo en el foco de atención a sectores que son determinantes. Es decir, no puede dirigirse a la señora, perdón, a la Patricia Botín y al señor Galán y decirle lo que les ha dicho en el rueda de prensa. Son nuestras empresas, son empresas españolas que crean, que tienen una imagen internacional muy importante, en países muy cercanos y muy lejanos al nuestro, que tienen una potencia de creación de empleo y de riqueza formidable y no puede ser que un presidente de gobierno, por muy simpático que le parezca este tipo de aseveraciones y tal. Yo creo que él identifica lo que dijo en una famosa entrevista en televisión, eso de que los señores del puro de la Villa de Madrid están deseando que me vaya, en este caso para mantener el equilibrio, la paridad, ha metido a Ana Patricia Botín y ha dicho una mujer y un hombre, pero yo creo que piensa eso. Y por último, es decir, hemos tenido muy mala suerte, salvo con el señor Rajoy, en el humor de nuestros presidentes. Es decir, José María Aznar tenía un humor lamentable y este tiene un humor absolutamente lamentable. Es decir, yo creo que ha intentado hacer una broma con el tema de la camisa o de la corbata y ha salido patético. Es decir, un presidente de gobierno no puede terminar una rueda de prensa con esas sandeces que no tienen ni pies ni cabezas, sinceramente, y más en el momento en que estamos actualmente. Aznar tenía un humor lamentable, pero por lo menos gestionaba maravillosamente bien y más en comparación con Pedro Sánchez. Con lo cual, yo a un presidente de gobierno que no sepa hacer humor se lo perdono fácilmente porque a mí lo que me importa es que haga buena gestión como fue el caso de José María Aznar, que en mi opinión al menos ha sido el mejor presidente que hemos tenido. Pero contestando a muchas de las cosas de los totales que hemos visto de Pedro Sánchez, cuando ha dicho, por ejemplo, el tema de pedirle a la Comisión Europea rebajar los derechos de emisión de CO2, hay que recordar que esos derechos de emisión de CO2 es un puñetero impuesto ideológico que es una traslación del activismo medioambiental que lo que busca es empobrecernos con la excusa de protección del medioambiente porque lo eficiente no es pagar por emitir CO2. Lo eficiente es renovar los bienes de equipo de la industria para que manteniendo la competitividad se consuma menos energía y se emita menos CO2. Y lo inteligente es invertir el dinero en renovar los bienes de equipo para mantener la economía emitiendo menos CO2 y gastando menos energía. Porque esto de pagar por emitir CO2, ¿qué pasa? Que el CO2 que se emite habiendo pagado, eso ya no provoca el calentamiento global según los científicos calentólogos oficialistas. Claro, porque si es un CO2 pagado, entonces ya no calienta. Pero si es un CO2 que no ha pagado impuestos, entonces sí recalienta. Como todo el mundo sabe, el CO2 diferencia. Y los rayos de sol detectan cuándo es CO2 pagado con impuestos y cuándo es CO2 no pagado con impuestos. Y entonces, cuando es sin pagar, entonces los rayos de sol ya rebotan en la corteza terrestre y no salen, ¿verdad? Y se queda, porque ese CO2 no está pagado. Pero que está pagado sí, es como que se aparta y deja salir a los rayos de sol y el planeta ya no se recalienta, siguiendo las tesis oficialistas de los calentólogos del IPCC, del panel este de científicos de la ONU. Estos a los que les pillaron en el Climagate manipulando los datos y quedándose solamente con los que avalaban sus tesis, que fue en torno al año 2004, que aún está, en algunos sitios aún sigue publicado toda esa información. Estos mismos calentólogos de la ONU son los que nos prescriben cómo vivir cuando les han pillado manipulando, mintiendo y falseando para avalar sus tesis científicas y cuando hay un montón de científicos que no comparten esas tesis, pero que son silenciados por la comunidad internacional, que todo hay que recordarlo. Y cuando dice Sánchez eso de arrimar el hombro, oiga, aplíquese usted primero la medicina, tómese usted primero esa medicina y no presente unos presupuestos expansivos donde pretende gastar 2.000 millones de euros más que en el ejercicio anterior. ¿Ha presentado usted un plan de recorte de gasto público para mantenerlo esencial y recortar todo aquello que no sea superficial para por lo menos no aumentar la presión fiscal si es que ya no quiere bajar impuestos? ¿A que no? O sea, usted dice que arrime el hombro los demás, pero usted a la mareta, con la playa arreglada, con presupuesto pagado por todos y a todo trapo, ¿verdad? Y luego a las marismillas, claro, porque este señor hace el doblete. Se va primero a la mareta a vivir como un barajá y después a Doñana también y hace el doblete en residencias pagadas por todos los españoles cuando millones de españoles no van a coger vacaciones porque no tiene dinero con el que pagarlas. Sí, porque además ha subido muchísimo la pernocta hotelera, había subido un 40%, si no recuerdo mal, y hay muchos españoles que este año no pueden salir como mucho más de una semana, eso es la mayoría de los españoles. Este señor se va a pegar 20 días a costa del contribuyente. Y tienes toda la razón, César, cuando decías lo de arrimar el hombro, también lo ha dicho Daniel Lacalle. Es que están continuamente, yo de verdad ya no puedo más, con este gobierno que no hace más que decirme, oiga, gasto en esfuerzo, pero vamos a ver si ya lo estoy haciendo porque me llega la factura de la luz, me llega la factura del gas, porque voy a la compra, porque voy al supermercado y efectivamente han subido 20 céntimos todos los productos, no solo el yogurcito, sino todos los productos en un supermercado en concreto, 20 céntimos cada cosa. Es lo que te ha subido. Pues como vivo en el mundo real, pues ya estoy intentando hacer ese esfuerzo. ¿Quién no lo hace es él? Que sigue viajando en Falcon, que el otro día se pegó otro viajecito en Falcon, que no sé ni cuántos kilómetros hizo el Falcon, ¿verdad? Pero luego, es que además no quiere ni aprobar medidas de las que nos pueden ayudar, por ejemplo, en deflactar el IRPF. Con la inflación al 10,8, eso quiere decir que a la mayoría de los trabajadores, el año que viene, si seguimos en el 10% de inflación, le van a subir el sueldo un 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que puede saltar de tramo en la declaración del IRPF, con lo cual le pega un palo a Hacienda, cuando en realidad su poder adquisitivo ha disminuido de tres pares de narices. ¿Cómo se arregla eso? Deflactando el IRPF. Pues no le da la gana al señorito Sánchez. ¿Por qué? Porque en el fondo están encantados y es que están haciendo negocio con nosotros. Nos dan los 20 centimitos de la gasolina y en 15 días recaudan lo que ya se han gastado en esos 20 céntimos. Están encantados con la inflación porque están haciendo clink, clink, caja y entonces Montero tiene para muchísimos cartelitos con señoras a las que les ha robado la foto en vayas a usted a saber dónde. Y luego una cosa, lo de la corbata. Es verdad que quizá ha sido un intento del presidente de gobierno de hacer un mal chiste o de hacerse el graciosillo, pero es que yo no sé si este señor es consciente que es presidente de gobierno. Es que este vídeo, yo hoy cuando salía empecé a leer a compañeros de prensa en Twitter, el presidente de gobierno acaba de decir que la solución energética es quitarse la corbata. Y yo decía, ya estamos exagerando, que como todos queremos que se vaya, pues ya estamos exagerando. Hasta que leía una compañera del debate, a Raquel Tejero, que dice que no es una broma, que lo ha dicho de verdad. Y a los cinco minutos ven la cadena SER, que no es sospechosa de tener nada contra el señor Sánchez, el vídeo, encima sacando pecho del vídeo. Que es que esto se ve a nivel internacional. Pero es que señor de verdad, que no está en la barra del bar, que madure un poco. Y además, es que encima de que es un Chapuzas con esta tontería, es que encima ni siquiera es original, porque esta Chapuzas, esta tontería, ya lo decía Miguel Sebastián en la época de Zapatero. Hace tiempo, sí. Y además lo dice un día en que tenemos una inflación del 18. Es decir, lo dice un día en donde las cifras de paro que han bajado y son realmente satisfactorias, todos tenemos que estar encantados porque tenemos más de 20 millones de cotizantes, seguimos siendo uno de los países que más paro tiene en Europa con el 12,8. En un día en donde las perspectivas económicas son absolutamente lamentables. En un día en donde nos está diciendo subliminalmente, él subliminalmente y realmente todas las directrices económicas que vamos a entrar posiblemente en una recesión a nivel europeo y a nivel nacional. Es decir, que estamos en una situación de verdad que tenemos un gobierno que es para echarse a temblar. Pero en cualquier caso, el señor Sánchez le vamos a tener que aguantar hasta diciembre del 2023 probablemente. Eso ha dicho. Tenemos la primera... Con lo cual yo ya no me lo creo. Tenemos, bueno, pero no... O sea, quiero decir, para sus aliados, para sus compañeros de viaje y para los que la acompañan en el Consejo de Visión de Moncloa no hay alternativa. Es decir, tiene que ser él o él, porque si no no hay alternativa para, digamos, ejercer el poder que están ejerciendo, aunque sea una locura de poder. Y por último, tenemos la primera respuesta, digamos, de la ciudadanía, la vamos a tener en mayo del 23. En mayo del 23 están las próximas elecciones, las autonómicas y municipales, y veremos a ver si es el resultado. Es decir, veremos a ver si todas estas cosas que hace y dice el señor presidente de gobierno tienen una respuesta de la ciudadanía y sobre todo lo que tengo una respuesta de la situación de precarización tremenda en la que estamos viviendo los españoles. Y si de verdad el señor Sánchez quisiera hacer lo que dice según sus intenciones, cuando ha dicho en esos totales que hemos sufrido del señor Sánchez, cuando ha dicho lo de reducir la dependencia de Putin, que lo ha dicho así en relación al tema de la energía... El señor Sánchez ha aumentado, ¿no? Por eso él ha aumentado. Además de eso, pero si de verdad quisiera eso, se dejaría de su cortoplacismo y de su bisoñez y de la tontería que tienen en contra de la energía nuclear, porque la energía nuclear sí que garantiza la independencia de Rusia. Entre otras cosas, porque ¿cuáles son los países principales suministradores de uranio en el mundo? Son, lo diré, Australia, Canadá y Kazajistán, que son los que mayor producción mundial tienen de uranio. Que yo sepa, en Canadá y Australia el señor Putin no manda mucho. Y apostando por energía nuclear tenemos un suministro de combustible primario para energía nuclear, que es el uranio, que nos independiza de Rusia. Ah, pero no vamos a ir por ahí porque ideológicamente han demonizado la energía nuclear, todo lo contrario que el señor Macron, que ya anunció hace unos meses un plan de más de 3.000 nuevos mini-reactores nucleares, que en tres años están operativos y que además, por esta nueva tecnología nuclear que incorporan, pueden estar funcionando hasta 25 años sin tener que recargar de uranio el mini-reactor. Lo cual denota la eficiencia y lo avanzado que está la energía nuclear de última generación. Bueno, pues en lugar de apostar por eso, el señor Sánchez, ¿qué hace? Coge la coyuntura que le conviene para atribuir culpabilidades que le exculpan a él, por cierto, y seguir ahondando en malas soluciones que nos llevan todavía más a la dependencia, todavía más a la pobreza, al tiempo que eso sí, él se puede presentar como que algo intenta hacer para solucionar la situación. De una forma buenista y de una forma absolutamente inútil por los resultados que se están viendo. Pero fíjate, decías tú, reducir la dependencia, pero vamos a ver si justo con el señor Sánchez hemos pasado a que Rusia sea el segundo suministrador más importante que tenemos de gas. Antes era Argelia, claro, como se tuvo que ir a pelear con Argelia y montarla de San Quintín, olvidados de Argelia, se lo está mandando baratito para Italia. Eso está siendo así. Nuestro segundo suministrador ahora son los Estados Unidos, que nos mandan un gas caro porque es de fracking y además llega por barco, no por tubo como llegaba el de Argelia. Y el tercero, ¿cuál es? El fracking también está prohibido en España, porque en España todo está prohibido. Pero, ¿cuál es el tercer suministrador ahora de España? Rusia. Es que es Rusia. Y este viene a decirnos de la... Y otra cosa, están aumentando las importaciones de combustible refinado en Turquía, pero refinado de petróleo ruso, para maquillar el tema de decir que no estamos comprando energía a Rusia. Bueno, y la regasificadora del museo la tiene cerrada, la ministra Rivera. A ver a qué está esperando para reabrirla. Sigue cerrada el museo. O sea, es que es una cosa, es todo de locos. Es que es todo ideológico. Es que ese es el problema. Que es gente que no vive en la realidad, que vive en la ideología. No, son, es un... Alguna vez se da la sensación de que es un gobierno de asamblea universitaria. Es decir, que en una asamblea universitaria, cuando yo era universitario, por lo menos, valía todo. Se podían decir las mayores barbaridades, porque es verdad que luego salías y te ibas al bar de la facultad y te ponías a decir otras cosas, pero hay que decir que no. Entonces, estos yo creo que están llevando a unos límites realmente absolutamente sorprendentes. Ya no decimos otros ministerios, como el que acabáis de mencionar, de la señora Montero, del Ministerio de la Igualdad y tal, que hacen unas cosas absolutamente inconcebibles, o por lo menos, para la mayoría de la ciudadanía. Si no, el problema no es eso. El problema es, por ejemplo, la señora Calviño. Es que la señora Calviño, hasta hace muy poquito tiempo, venía a decir que la infracción que íbamos a padecer era temporal. Que no nos preocupásemos. Es verdad que estalló la guerra ucrania, el sátrapa de Putin invadió Ucrania, y todas esas cosas, pero quiero decir, tú tienes que ser por lo menos prudente. Es que todos tienen un poco el mismo estilo que el señor Fernando Simón. ¿Os acordáis de nuestro queridísimo señor Fernando Simón? Que decía que no iba a suceder nada, que el coronavirus iba a ser inexistente en España, que íbamos a tener quizás uno o dos... Y luego ha sido lo que ha sido, desafortunadamente. Entonces, este gobierno tiene la suerte de que le acompaña el olvido inmediato de la ciudadanía. Es decir, es que cada día nos sorprenden con cosas más bárbaras. Es que hace dos días el presidente de gobierno estaba diciendo que el señor Chávez y el señor Guiñán, pues eran... Muy honorables. Claro, quiere decir que es increíble. Pero es que además, incluso desde el punto de vista de la inteligencia política, hoy yo estoy segura que en todos los bares, en todas las quefeterías, se está comentando la chorrada de la corbata y la gente está indignada. Esas son las cosas que haces en política y que se te vuelven en contra en automático y que además calan en la gente. De este tío nos está tomando por tontos. Es que incluso desde el punto de vista de la inteligencia política básica, es que no se entiende lo que está haciendo el señor Sánchez. Él no tiene votantes. O sea, que vuelva a estirar redondo. Este gobierno no tiene votantes, tiene hooligans. Es decir, aguantan cualquier cosa. Pero cada vez menos. Bueno, vamos a ver, ojalá sea así. Ojalá sea así. Ojalá que el resultado que se ha alcanzado en Andalucía y en Castilla y León se extienda en otras autonomías y en otras ciudades españolas y tal. Pero yo me temo que es que hay mucha gente que son auténticamente hooligans. Quiero decir que es que les da lo mismo. Como decía Trump, ¿os acordáis cuando salió? Si salgo yo en la quinta vía pegando tiro, me da lo mismo porque me van a seguir votando. Pues algo hay de eso en personajes como este. Desafortunadamente y desgraciadamente. Es que la ideología es lo que tiene. No nos damos cuenta de que va en contra, pero ya no del colectivo, de la nación, de España. No, va en contra de cada uno de nuestros bolsillos, de cada uno de nuestras seguridades, de cada uno de nuestras pensiones que las tenga, de nuestros salarios. Por favor, que es una cosa increíble. Yo cuando veo las medidas estas de Sánchez, sigo dando un poco de vueltas. Y es que me enerva especialmente porque la situación de inflación que tenemos es provocada básicamente por las distorsiones que establece la izquierda al meter sus manazas en la economía e impedir el funcionamiento preciso como un reloj suizo que tiene la economía de mercado. Bueno, porque vamos a ver, ¿por qué se produce la inflación? Primero, por mantener los tipos de interés del dinero artificialmente bajos. Porque cuando el dinero no vale en función de la demanda del dinero que hay, ¿qué ocurre? Que hay una sobredemanda y se facilita el que se emplee mal el dinero. Porque no vale. Como dice el refrán a nivel coloquial, de lo que no cuesta todo el mundo llena la cesta. Pues esto es lo mismo. En segundo lugar, el exceso de gasto público es lo que hace que le mete un chute a la economía igual que el bajo precio del dinero. Si el dinero no vale lo que cuesta en función de su demanda, es como meterle esteroides al cuerpo, que es la economía. Y al final estás distorsionando ese factor. Y además estás evitando que opere de forma natural uno de los mecanismos que tiene la economía para incentivar el buen uso del dinero, que es precisamente el valor de ese dinero. Si además de eso tenemos unos gobiernos que están disparando el gasto público, evidentemente eso tiende mucho más a la inflación. Y no hablamos ya de si generamos déficits crónicos y aumentamos la deuda pública sin hedía, como muy bien recordaba antes doña Almudela, que estamos en un 120% del PIB. Y luego hay una tercera causa, que es mucho peor todavía, que esto es más de fondo, que es que ya hace muchos años el haber desvinculado el circulante de billetes del patrón oro. Y ahí va a ir yo. Claro, ese ya es el cuarto factor. Y me van a llamar ultraliberal, pero no, no, quítale el ultra y déjame solo lo de liberal. ¿Por qué se inventa el papel moneda? Porque el papel moneda se inventa para poder hacer acciones comerciales de forma más fácil con papel que transportando moneda con una concentración de oro determinada, que era su valor. Y por tanto se guardaba un porcentaje de esa moneda en los bancos centrales. Ese fue el origen del papel moneda. Pero en el momento en que nosotros desvinculamos el papel moneda de las reservas de oro, nos pasa lo que Venezuela, que necesitas una carretilla de billetes para comprar un chicle. Porque el dinero no vale nada. De hecho, el otro día vi un vídeo... Para que lo entienda la gente, si el dinero es un apunte contable, pues tiene razón Eduardo Garzón, cuando dice, pues imprimimos billetitos y ya está. Antes estaba referenciado, como muy bien decía César, al patrón oro, que el oro es un valor estable, cuyo valor sube, baja, va fluctuando en el mercado. Ahora debe estar por las nubes, por cierto, otra vez el oro. No, pero es un patrón de referencia, no es un apunte contable. Por lo tanto, Garzón no puede imprimir los billetitos del Monopoly. Digo, para que entienda la gente por qué. Porque yo estoy de acuerdo, que el problema fue darle todo el poder a esos bancos centrales y quitar la referencia a los bancos centrales. Eso no ha tenido la culpa, afortunadamente, de este gobierno. No, no, eso no tiene la culpa Sánchez, eso lo tienen los socialistas anteriores. Pero le podemos echar la culpa a Franco, a Putin o a lo que sea. En fin, situación económica, como ven, muy preocupante en España, frente a un optimismo antropológico de nuestro presidente del gobierno, que encima saca pecho diciendo, pues gracias a mis medidas, que si no, estaría la cosa mucho peor. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de esa investigación que ha abierto la Audiencia Nacional hacia Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, por esos presuntos dineros que ha recibido del régimen chavista. Pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Para Farmacia Mundo Natural Para Farmacia Mundo Natural